Hola que tal amigos, a continuación les ofrezco un avance de lo que estamos preparando y vamos a ofrecerle esta noche en fútbol a fondo. La Comisión Nacional de Apelaciones ha resuelto reducir el castigo, la sanción impuesta al jugador de platense Julio César Rambo de León. El talentoso volante estaría habilitado para volver a las canchas el próximo fin de semana. Le traemos testimonios y todos los detalles. También tenemos actividad de la UEFA Champions League. Real Madrid visitaba al Vicente Calderón para enfrentar al Atlético del Cholo Simeone. Le diremos cómo le fue a los de Ancelotti que en los últimos seis duelos no han podido derrotar a los colchoneros. Además, la Juventus recibió al Mónaco. Tenemos goles y reacciones. La Liga Nacional entra en su etapa decisiva. Mañana se disputa la fecha 15 del torneo clausura y le traemos toda la previa de los duelos más importantes. Esto y más en Punto de las 8 de la noche, inmediatamente después del noticiero hoy mismo. Aquí los esperamos.